Toy Story se convirtió en una de las películas para niños y no tan niños más exitosas del mundo Prueba de ello son sus 4 exitosas entregas hasta el momento Sin embargo, la producción de Toy Story cuenta con una serie de errores que probablemente no hayas visto Por eso es que aquí te traemos 10 errores de Toy Story 1 Número 1 En la escena en la que Sid entra a su cuarto después de quitarle la muñeca a su hermana Se puede ver un enchufe de luz debajo de la ventana Pues minutos después, cuando Sid tira a Woody al suelo y levanta la persiana para quemarle la frente El enchufe ha desaparecido del cuarto de Sid Número 2 Detrás de la caja que dice Salón al inicio de la película se puede ver la pared del cuarto de Andy La cual está adornada con papel tapiz de nubes y un pedazo de madera blanco en la parte de abajo Pues segundos después cuando Woody llega a detener al señor cara de papá Se puede ver nuevamente la caja que dice Salón y la pared del cuarto de Andy por detrás de esta La cual ha cambiado Pues el papel tapiz con forma de nubes es más corto y la madera más alta E incluso se puede apreciar un mueble que no estaba ahí Número 3 En la escena en la que Buzz quiere demostrarle a Woody que puede volar Se desliza por una pista de carritos En ese momento se puede ver un mueble sin nada arriba Pues cuando Buzz aterriza en la cama de Andy se puede ver nuevamente el mueble El cual ahora tiene un globo terráqueo en la parte de arriba Número 4 En la escena en la que quitan el foco completo de la casa de Sid para tocar el timbre Se puede ver que el portafocos es más grande que el orificio por el que lo jalan Pero aún así bajan el foco por completo a través del orificio para poder ponerlo en su lugar otra vez Número 5 En la escena en la que Woody queda el armario de la casa de Sid Se puede ver por un momento la puerta del cuarto de Sid En esa toma se puede ver que la puerta del cuarto de Sid no tiene pasadores de puertas Pero cuando Woody saca voz de la fiesta de té Ambos salen al pasillo Y nuevamente se puede ver la puerta del cuarto de Sid Pero esta vez la puerta del cuarto de Sid cuenta con 6 pasadores en ella Número 6 En la escena en la que Andy está jugando con Woody Se puede observar que hay un interruptor de luz al lado de la puerta de Andy Pues cuando Andy regresa al cuarto por su hermana El interruptor de luz ha desaparecido del cuarto de Andy Número 7 En la escena en la que el señor cara de Papa y Rex salen de la caja cuando Andy está dormido Se puede ver que en la caja en la que se encuentran No tiene ningún tipo de corte Pues cuando Woody abre la misma caja en el camión de mudanzas Se puede ver que la caja ahora tiene agarraderas en las partes laterales Número 8 En la escena en la que Andy avienta a Woody con el reposapies de su sillón Se puede ver que deja el reposapies extendido mientras habla con su mamá Pues cuando va a subir por su hermana puede verse nuevamente al sillón Pero esta vez con el reposapies ya cerrado Número 9 En la escena en la que Woody le pide ayuda a los juguetes del cuarto de Sid para salvar a Buzz Se puede ver que el cuarto de Sid tiene sus paredes con madera desde el piso No, esperen, esperen, escuchen Hay un buen juguete allá abajo Y va a volar en pedazos en un momento Y solo por culpa mía Pues en la siguiente toma se puede ver que la pared de Sid ahora tiene una parte blanca hasta abajo Número 10 En la escena en la que Buzz quiere demostrarle a Woody que puede volar Pasa por una pista de carritos En ese momento Buzz debió de chocar Pues primero su ala derecha no tiene manera de pasar por ahí Y enseguida pasa lo mismo con la izquierda Estos fueron 10 errores de Toy Story 1 que probablemente no habías visto Recuerda que si te gustó el video no olvides suscribirte y darle like Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!